La calidad que se entrega en la silla y todos los muebles que fabrica aquí Dante Dyer en Esperanza se ve correspondido por la calidad también de la mano de obra especializada y la maquinaria que con gran sentido también técnico y conservacionista y teniendo en cuenta la salubridad también de los operarios aquí hay un gran equipo de filtración porque al trabajar la madera por supuesto el polvillo, la viruta incide sobre la vida útil de las herramientas y también la salubridad por supuesto de todo el personal todo este polvillo va debidamente aspirado y luego se procesa también y hace de la producción sustentable como bien se dice porque este producto final que es el acerrín se reutiliza en otras tareas ahora los invito a viajar nuevamente que ya venimos cumpliendo un importante ciclo nos vamos a Italia, a la zona ahí de Faule donde está el origen y el hermanamiento con la localidad de Humberto Primo, provincia de Santa Fe que está conmemorando nada menos que sus 25 años de trayectoria en la clásica fiesta de la Baña Cauda con espíritu Piamonté esta clásica fiesta que por supuesto los identifica con estas raíces italianas en este caso la forestalía de Humberto Primo, provincia de la M.C.